¿Eso qué tiene? ¿Cómo se llama? Esta es una flauta Cherokee triple. ¿Cherokee? Sí. Como mi camioneta. De los indios americanos, pues. Ah, de los indios americanos. Cherokee. ¡Búúú! Eso. Tenemos acá... Tenemos acá... Podemos pasar Lille Romero. Monserrat Brugué hoy aquí con nosotros. Eso no hay en la máquina esa. Este es el botellóforo que hemos conocido siempre, que hemos usado siempre con los niños. ¿Y por qué tiene distintas medidas de agua en cada botella? Porque la botella va sonando diferente si tiene más o menos agua. Y también si es más pequeña o si es más grande. Y la idea es justamente esta, que tú no necesitas tener un montón de plata para poder tener un instrumento. No, pues. Yo empecé en aquellas épocas en las que no se tenía, no había instrumentos aquí, en la que era difícil poder encontrar... Era la época de la crisis, pues. Venden unos adespecios por internet carísimos. Que machucas o con el pie no sirven para nada. ¿Ya te compraste? Yo no, yo no tengo eso. Gabriel, Gabriel. Él no sabe. Y entonces, con este has tocado tú también, Monchi. Sí. Y este de acá es un instrumento que está afinado. Sí, sigan, sigan, sí, sigan. ¡Bien! Mira esto. Esto es alucinante. Este de acá es un instrumento que está afinado con aire. Algunos les dicen varófono. Funciona como tú ves acá, tiene un pitón, como el pitón de la bicicleta o de la moto. Entonces, de acuerdo a la presión de aire que tú le pones, va cambiando el sonido. ¿Esto lo has hecho tú? Este instrumento lo ha hecho un profesor que se llama Jonathan de la Cruz. Ajá. Y este... Ya, pero esto se le... ¿Cómo sabes cuando está afinado? Porque tienes que escuchar y sentir la nota. Vamos a hacer. Vamos a hacer. ¿Puedes hacer uno con este y este? Claro. A ver, es más, puedes hacer tú esto, mira. Ubicas del festejo. Pum, 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 pum. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás entiendo? Regresamos como será Brugué. Lili Romero aquí. En Guantaná ya venimos.